Compartiremos también la alegría de los creadores de Mouse4All, una aplicación española que permite usar dispositivos táctiles a las personas con discapacidad que no pueden tocar una pantalla. Han llegado a la final del concurso europeo de innovación social y nos van a contar cómo funciona su idea. Casi 800 inventos de 40 países han competido este año por el premio europeo de innovación social que organiza Bruselas. Solo unos pocos han llegado a la final y entre ellos un español, Mouse4All, un dispositivo que permite el acceso de personas con discapacidad severa a pantallas táctiles. Me ha venido muy bien porque me comunico con gente de fuera. Ángel es un alumno del Centro de Día APAN en Madrid. Su inmersión en las redes sociales ha sido posible gracias a Mouse4All, un sistema de accesibilidad innovador que permite a las personas con discapacidad motora severa utilizar tablets o teléfonos Android sin tocar la pantalla. Mouse4All ha puesto el mundo a sus pies, una ventana abierta que utiliza a diario para comunicarse con su familia y amigos. El sistema ha tenido que adaptarse a las diferentes discapacidades. Realmente hemos invertido más tiempo y más esfuerzo en adaptar la aplicación a todas las características especiales de cada persona, pues que uno lo puede utilizar con un pulsador, con dos pulsadores, con un joystick, con un trackball, que a la base de la aplicación. El hecho de presentarnos al concurso de la comisión era precisamente para conseguir visibilidad y a través de la comisión y a través del concurso poder llegar no solo a nuestro entorno local que tenemos aquí en España, sino a más países, inicialmente Europa y evidentemente pues de Europa saltar al resto del mundo. Mouse4All es un producto español que ha sido posible gracias al programa Horizonte 2020. Soy tu logopeda favorita. El trabajo de las terapeutas ha sido fundamental no solo en la definición de las necesidades, sino también en la aplicación del sistema. Ana y Julio pulsan el botón con la cabeza. Se pueden quedar solos haciendo las tareas que les apetezca. Manejar cualquier aplicación, como Ana que está trabajando ahora con una de diseño de moda, de vestir y desvestir un maniquí y hacerle diferentes estilismos. La verdad que ha sido un cambio tremendo. Muchos de los chicos de aquí además tienen a familias, pues como Julio que tiene a su hermana viviendo en Berlín, otro de los chicos que tienen a gente fuera, entonces el Facebook les sirve también para comunicarse con su familia. Encontrar algo que ha sido pues tan práctico y que, pues sobre todo eso, que les ha abierto un mundo. La parálisis cerebral afecta a 3 de cada 1.000 nacimientos en el mundo desarrollado, en España a 1 de cada 500. Desarrollos como el de Mouse for All facilitarán la vida a 120.000 personas con parálisis cerebral en nuestro país.